El regreso de Brock Lesnar a WWE es inevitable. Como todo el mundo sabe, Brock Lesnar está pactado para enfrentarse a Gunter en un combate y tener una historia con Gunter. Gunter vs Brock Lesnar es lo próximo que tenemos en la agenda. Y WWE nos está preparando el momento correcto para que Brock Lesnar regrese y impacte el mundo del wrestling. ¿Qué te opinas fanáticos de wrestling? Prende tu like, hazle la campana, mi nombre es Ello Latino. El regreso de Brock Lesnar vs Gunter va a estar interesante esta historia. Oye, hay que ser sincero, Brock Lesnar cuando está en la WWE o en la UFC o donde sea, Brock Lesnar es una atracción. El tipo es una atracción, el tipo llama la atención, el tipo tiene las conexiones correctas. No solamente eso, Brock Lesnar está a un nivel que tú no lo necesitas que esté todos los lunes en Monday Night Raw. Tú tampoco necesitas que Brock Lesnar esté todos los viernes en SmackDown. Él va a estar para ocasiones especiales, para llamar la atención de la fanaticada. Eso es algo que tiene Brock Lesnar de especial. Que tú a él no lo necesitas todas las semanas. Tú tienes que preparar a Brock Lesnar, ponerlo en una historia contra Gunter y él va a estar ahí. El dato interesante es que Brock Lesnar sigue bajo contrato con la WWE. Prende tu like, hazle la campana, mi nombre es Ello Latino. Este es el dato interesante. Brock Lesnar sigue bajo contrato con WWE. Brock Lesnar y WWE siguen trabajando juntos y estamos esperando solamente el momento, el momento correcto para que Brock Lesnar tenga su momento dentro de WWE. La atracción del momento. Brock Lesnar vs. Gunter. También, señores, en este Monday Night Raw vamos a tener CM Punk. Va a dar declaraciones sobre su combate contra Gunter. CM Punk contra Drew McIntyre en Bad Blood. Vamos a ver declaraciones de CM Punk sobre su combate en Bad Blood. Y vamos a ver qué va a pasar en ese Hell in the Cell. Bad Blood, octubre 5. CM Punk contra Gunter. La telenovela continúa. Esto está muy interesante. También, señores, esta noche Damien Priest contra Dominic Mysterio. Otro gran combatazo esta noche. Creo que Damien Priest y Dominic van a dar una buena lucha. Esperemos que Liv Morgan no meta sus narices y no intente ayudar a su querido Dominic. También, señores, esta noche tenemos los campeonatos en parejas en juego. De JD McDonough y Finn Balor contra El Nuevo Día. Javier Woods y Kofi Kingston. Y Braun Strowman, otro combate contra Braun Strowman versus... Deja a ver... Aquí lo tengo ya anotado. Braun Strowman versus... Nada más y nada menos que Browson Reed. Un combate uno contra uno. Como todo el mundo sabe, Triple H está creando a Browson Reed como este nuevo monstruo. Este nuevo animal llamado Browson Reed lo están creando como este nuevo monstruo. Y creo que Browson Reed, sin lugar a dudas, tiene un futuro brillante dentro de la WWE y la era de Triple H. Porque te voy a decir algo. Yo sé que algunos luchadores como Bobby Lashley, entre otros luchadores, no funcionaron con Triple H. No tuvieron esa química con Triple H. Pero Triple H tiene unos favoritos de él. Los favoritos de él son Browson Reed. A Gunter, uno de los favoritos de Triple H. Damien Priest, le encanta Triple H. Dominic. Triple H tiene sus hombres que son sus favoritos. Él lo va a empujar hasta la nube, hasta la luna. Así que hay que empujarlo. Pero hay otros luchadores que desafortunadamente en la era de Triple H no han podido brillar. Los Street Profits no han podido brillar bajo la era de Triple H. ¿Quién más? Los Kofi Kingston no han podido brillar bajo la era de Triple H. Los Javier Woods no han podido brillar bajo la era de Triple H. Cody Rose, favorito de Triple H. Hay un grupo de seleccionados luchadores en los que han podido tener esa visibilidad en esta era de Triple H. Mientras que otros luchadores, afortunadamente, no han podido. Y esperemos que, tú sabes, de aquí a unos días, veamos que más luchadores tengan otro push. Esperen en tu like, señores, activar la campana. Mi nombre es SoyLatino. No olvides suscribirte, activar la campana. Comentar tu opinión de lo que tú opinas de lo que está pasando aquí en la industria de lucha libre. ¿Qué tú opinas de este Monday Night Raw? También un par de días, lo que viene siendo Bad Blood. También, señores, septiembre 18, para los fanáticos que tienen WWE 2K 24, septiembre 18 van a liberar otro DLC. Y le van a tener luchadoras como Jada Cargill. Y luchador como Carlito en ese DLC. Un nuevo DLC, señores, Survivor Series, 30 de noviembre, desde Canadá. Un evento muy interesante, Series Sobreviviente. Es muy querido y muy amado porque hay una estipulación especial para ese pay-per-view. Que es la guerra de los juegos, los wargames. Mucha gente son fanáticos de los wargames. Vamos a estar en vivo, señores, esta noche, a las 11 de la noche. Y no olvides de poner tu like, activa la campana, suscribirte si no lo has hecho. Aquí hablamos de lucha libre, aquí hablamos de todas las noticias que están pasando. Hay varias noticias que han salido sobre WWE. Por ejemplo, vimos que Bobby Lashley hizo un anuncio hace dos días atrás. Bobby Lashley se creó un nuevo canal de YouTube, donde él es agente libre. Bobby Lashley es agente libre. Él no está con la WWE. Y Bobby Lashley ha creado un nuevo trabajo donde él va a buscar lucha. Va a buscar atletas para él ayudar a los nuevos atletas. Prepararlos y prepararlos para que lleguen lejos en el fútbol americano, en el básquetbol. Bobby Lashley ha creado una nueva agencia donde él va a viajar a Estados Unidos para buscar todos los atletas que el mundo no conoce para prepararlos y darle esa visibilidad para prepararlos para que vayan al fútbol, para el fútbol americano, el básquetbol. Vayan, busquen el canal de YouTube de Bobby Lashley, un nuevo canal de YouTube que él ha creado. Donde, básicamente, él también dio un pequeño spoiler de que está preparando de tomarse una decisión si se va a ir con la AEW, TNA, otra empresa. Un spoiler muy interesante, señores. Mi nombre es EyoLatino. No olvides de perder tu like, activa la campana. Comenta. ¿Qué opinas tú del regreso de Brock Lesnar? Comenta al abajito. ¿Tú crees que Brock Lesnar regresa o no regresa? ¿Quién quiere ver a Brock? En el chat. ¿Quién quiere ver a Brock de vuelta? ¿Están preparados para Brock Lesnar? Él tiene que regresar. Él está bajo contrato. Él le están pagando a que no luche. Él le están pagando. Bueno, señores. Mi nombre es EyoLatino. Activa la campana. Suscríbete. Solo para Ricardo y los muchachos en el chat. Chao, pescadito. Bye, bye. Comenta tu opinión de Brock.